...por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Repito otra vez. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. El Espíritu Santo esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Padre, te damos la gloria, te damos gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo en medio de cada uno de nosotros. Te pedimos que sigas ministrando de manera poderosa. Mira cada corazón en esta noche, Padre, que ha de escuchar esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Padre Fertial. Te pedimos que esta palabra entre a cada corazón y a cada mente y que esta palabra, Dios mío, entre de forma poderosa y que esta palabra restaure, levante, redalgulla por el poder de tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no tornará atrás vacía, sino que hará el propósito por el cual será predicada para la gloria de tu nombre. Amén. Hoy queremos hablar en esta noche bajo el tema, cuál es tu sueño, cuál es tu sueño. Cuando Dios me daba esta palabra, supuestamente yo estaba programado para predicar el viernes y hubieron unos cambios. Y en medio de esos cambios, uno pues en la mentalidad humana, yo me decía en mí mismo, yo me decía, wow, señor, qué triste, porque esta palabra necesitaba escucharlo todo, toda la iglesia que fuese posible. Y hoy, mientras estaba precisamente a las cuatro de la madrugada, meditando, viene el Espíritu Santo y me dice, te equivoca, esa palabra no la puede escuchar todo el mundo. Y yo como que, qué, no, esa palabra no la puede escuchar todo el mundo, porque no todo el mundo sueña. Ahora, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero hoy están aquí los que realmente soñamos, los que tenemos sueños para poderlos llevar, amén, a cabo. Wow, Dios siempre se sale con la suya. Alabado sea el Señor. A veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios tiene otra. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, el tema, ¿cuál es tu sueño? Sabes que en el caminal cristiano, en el caminal de la vivencia, de la gente que dice servirle al Señor, hay dos tipos de personalidades, hay dos tipos de clases de cristiano. Está el cristiano que siempre está soñando, y pasan los años y ese hombre sigue soñando, y pasan los años y sigue soñando. Pero también está el cristiano que le da vida a su sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Está el cristiano que siempre está soñando con un propósito, y yo quiero hacer esto, y yo sueño con esto. Pero hasta ahí, llega hasta ahí. Pero está también el otro cristiano que logra su propósito. Amén. Lograr su propósito. Y cuando analizamos, cuando miramos, es la realidad en la que enfrentamos, no simplemente aquí, en cualquier lugar, ya sea en Puerto Rico, ya sea en El Salvador, ya sea donde sea. Siempre, siempre, en las congregaciones, hay dos tipos de personalidades, hay dos tipos de gente, alabado sea el Señor, está el que siempre está mirando las huellas. ¡Wow! Como Dios usa ese hombre, ese hombre fue tremendo. Y hasta ahí, pero también está el que marca y deja huellas. Alabado sea el nombre del Señor. Que no se conforma con simplemente mirar lo que aquel hizo, sino que dijo, yo también voy a marcar mis huellas. ¿Sabe qué? Lo único que usted va a dejar en esta vida cuando usted se muera es sus huellas, sea para bien o sea para mal. Por eso es que usted mismo, y yo también lo he dicho, ¡Wow! Fulano murió por ese hombre, era tremendo hombre de Dios. Ese hombre de Dios lo usaba porque marcó corazones, marcó gente porque, amén, se propuso dentro de su vida hacer algo para la gloria del Señor. Pero también hay otros que dice, ¡Chacho, ese es un dolor de cabeza tremendo! Gracias a Dios que murió. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de personalidades. Está el cristiano que necesita ver para poder creer, como Tomás. Tomás tuvo que desafiar a Jesús y decirle, es que yo no puedo creer eso, yo no puedo creer que tú hayas resucitado. Cristo tiene que confrontarlo y enseñarle, mira, soy yo. Pero también está el cristiano que no necesita ver, sino que cree para luego ver. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, amén, que tiene ese ideal que está claro, que su mente está clara, son los que realmente logran las metas, son los que realmente logran sus sueños. Nosotros no podemos quedarnos soñando todo el tiempo. Ay, si algún día, amén, yo pudiera hacer esto, si algún día yo pudiera lograr esto. Y es bueno que usted sueñe, pero donde usted pone el ojo, ahí va la vara. Ahora, usted tiene que accionar, usted tiene que moverse, alabado sea el Señor. Hay gente que piensa que Dios tiene una varita mágica. Señor, esto es, y ya llegó. Porque a lo mejor vio muchas películas de Gasparín y de magia, y se le quedó solamente. No, Dios no tiene una varita mágica. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero lo que te toca a ti, lo que me toca a mí hacer, Dios no lo va a hacer. Lo tienes que hacer tú, alabado sea el Señor, lo tengo que hacer yo. Por eso en esta noche, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es la aspiración que tú tienes? Tener una casa no es malo. No es malo. Y si alguien sabe de sueños, son ustedes que vienen de otras tierras, amén, con el sueño, con el anhelo, con el deseo, amén, de poder realizarse, de poder lograr ciertas cosas. Y yo meditaba y decía, wow, espérate, espérate, espérate. Si alguien sabe de sueños, son los hermanos, porque ellos vienen de otra tierra, amén. Llegan aquí y yo conozco muchos de estos hermanos que han llegado aquí y ya tienen su casa. Y para tú tener tu casa, usted tuvo primero que soñar y que desear en su corazón lograr algo. Algo que tal vez, a lo mejor en el lugar donde usted estaba no lo pudo tener. Pero ahora despertó un sueño en usted, un deseo, un anhelo. ¿Y qué usted hizo? Se acostó todo el día en la cama. Usted empezó a trabajar para lograr ese sueño. Entonces, si yo le pregunto a los hermanos que hace poco compraron una casa, me imagino que ellos van a decir que no la compraron de la noche a la mañana. Tuvieron que trabajar año tras año, día tras día, ahorrar, ahorrar. Ahí, día tras día, hasta que llegó el tiempo de ver su sueño hecho realidad. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que tenga la capacidad para lograr sueños terrenales de tener una casa? Mira, hermano, yo no tengo ni una casa de cartón aquí en Estados Unidos. Es más que, como Jesús, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y cómo es posible que haya gente que tiene la capacidad, que tiene el sueño, amén, de lograr, de tener una, dos, tres casas. Pero su vida espiritual es triste. Y eso no me cuadra. Eso como que, espérate, espérate, ¿a qué está pasando? Entonces, cuando tú analizas, cuando tú comienzas a indagar y a buscar, es porque el sueño que ellos han tenido es un sueño material. Pero el sueño espiritual lo han olvidado, lo han echado a un lado, alabado hacia el Señor. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes es que nos olvidamos del sueño verdadero de Dios. Y precisamente, Simeón, este hombre, del cual hemos leído, Simeón tenía un sueño en su corazón. Simeón, el Espíritu Santo, le había sembrado una semilla, amén, de un sueño. Él anhelaba algo, él anhelaba ver algo en su vida antes de morir. ¿Y qué anhelaba Simeón? Ver la restauración de Israel. En los tiempos que vivía Simeón, vivía en tiempos donde el régimen romano era quien gobernaba en Jerusalén. Y esa gente, amados los romanos, estaban allí metidos y estaban metiendo impuestos a todo lo que da. Y la gente estaba ahogada, gloria al Señor. Y estaban aborrecidas, hastiadas de este régimen. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre le nace dentro de su corazón un deseo, un sueño. Y él decía, antes de que yo me muera, antes de que yo me vaya de esta tierra, yo quiero ver al que va a libertar a este pueblo, al que va a transformar a este pueblo. Alabado sea el Señor. Y Simeón era un hombre joven cuando recibe la revelación de Dios. Cuando aquel sueño fue sembrado sobre su corazón. Y comienzan a pasar los días. Y dice la Biblia que era justo y piadoso. O sea, que tenía las cualidades para que la petición fuera contestada de un día para otro. Porque era justo. Y Dios escucha al justo. Pero sin embargo, pasaba el tiempo y Simeón no veía nada. Y pasaban los años y Simeón no veía nada. Lo único que Simeón veía era que su pelo estaba cambiando de color, de negro. Ya se estaba poniendo blanco. Alabado sea el Señor. Y yo me imagino que ya su habilidad no era la misma. Y él no veía nada. Pero él sabía que había un Dios todopoderoso. Que le había sembrado una palabra. Y que todas las promesas en Dios son sí y en él amén. Alabado sea el Señor. Cuando Dios dice una cosa, cuando Dios, no el alma, no los deseos nuestros, no los profetas viejos, no, no. Cuando Dios dice, esto será así, escríbelo. Eso será así. Por eso Dios le dice a Bacú. A Bacú, a Bacú, escribe la visión en tablas de piedra. Y aunque la visión tardare por un poco de tiempo, sin duda vendrá y no tardará. Cuando Dios dice algo, cuando Dios ha sembrado en tu corazón, cuando Dios ha puesto dentro de ti un sueño, Pero créelo, no importa si pasa un día, no importa si pasan los años, no importa, gloria, el Señor, el tiempo que esté pasando, Créele que Dios tarde o temprano cumplirá lo que ha prometido a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y allí estaba Simeón. Y Simeón, yo me lo imagino, pasaban los días, pasaban los años y nada. Pero él sabía que el que había hablado tenía el poder para antes de él morir mostrarle su gloria. Y él sabía que Dios le había hablado. Y allí estaba Simeón. Todos los días allí estaba Simeón peleando por su sueño. Él no se tiró para atrás. Él no dijo, no, Dios me habló, algún día Dios lo va a hacer, no estoy preparado. No, no, no. Él seguía luchando por su sueño. Él seguía llegando allí al templo. Él seguía, gloria al Señor, porque algún día él iba a ver lo que realmente Dios le había prometido. Y un día empezó, esto soy yo, estoy dándole creatividad para que usted entienda. Un día empezó a nevar como hoy y estaba bien frío. Pero había culto en el templo de Jerusalén. Y posiblemente a Simeón le vino el deseo de quedarse en su casa. Ahora hoy yo no voy. Posiblemente. Porque somos seres humanos. Posiblemente vino a la mente de Simeón. No vayas hoy, quédate. Estás cansado, llevas tanto tiempo, muchachos. ¿Y cuántos años tú no llevas yendo a esa iglesia y tú no ves nada? Olvídate de eso. Que falte hoy, no quiero decir nada. Y me imagino a Simeón tratando de acostarse, pero de repente se despierta. No, no, no. Tengo que vestirme, tengo que irme para el culto. Y cuando Simeón llega al culto, no sabía lo que le esperaba. Y lo que le esperaba era la bendición de lo que él estaba esperando por muchos años. La tomó en sus manos. Pudo ver su sueño hecho realidad. Alabado sea el Señor. Pero sabe dónde él vio su sueño. En la casa de Dios. Por eso es importante que usted y yo, amado, lleguemos contra viento y contra marea. Porque yo no sé lo que usted está esperando. Yo no sé si usted está esperando la palabra de Dios. Yo no lo sé. Yo estaba esperando una palabra los otros días. Y el pastor, sin darse cuenta, la soltó. Y cuando el pastor la soltó, yo la agarré y dije, esta era la que yo estaba esperando. Porque así es que opera Dios. Pero tenemos que soñar y poner mano a nuestro sueño. Por eso, yo lloraba y lloraba, lloraba, lloraba. Dios es maravilloso. Yo le dije a Mariano, Mariano, yo quiero que tú hoy vayas al culto. Yo quiero que tú escuches lo que Dios me mostró de tu hijo. Yo quiero que tú veas la ilustración que Dios me mostró de ese niño. Y yo lloraba cuando Dios me mostraba esto. A veces estamos tan desenfocados. A veces no vemos, amén, que dentro y que al frente de nosotros hay un soñador y no lo podemos ver. A veces vemos una persona que nos está poniendo el ejemplo. Ni cuenta nos damos porque estamos tan distraídos que no podemos percibir. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y usted conoce a Daniel. Y no hablo de Daniel, el profeta de la Biblia. Hablo de Daniel, el niño de Mariano. Esto me lo mostraba el Espíritu de Dios. Este niño, cuando yo llego aquí, yo me siento en aquella esquina. Yo siento que como que pasa un seday así. Y ahí va corriendo Daniel y se trepa. Y si está el baterista, él coge el huirón. ¿Sabe por qué él hace eso? Porque él tiene un sueño. Porque dentro de su corazón, él aspira a algo más grande. Él no quiere simplemente ser un tocador de huirón. Él aspira. Por eso es que usted ve, amado, que ese niño, que ese niño, amén. Ya simplemente no está tocando el huirón. Ya brincó a la batería. Y yo bendigo al hermano Edgar que ha podido discernir. Y pude ver como él mismo lo va a ir entrenando y enseñando. ¿Sabe que hay gente que cuando ven un niño? No, no, no toques eso. Siéntate allá y le matan el sueño. A eso estamos llamados. A empujarlo. A lograr su sueño. A lograr su meta. Alabado sea el Señor. Y ahí va ese niño. Ahí va ese niño. ¿Sabe lo que me decía su padre en una ocasión que no pudieron llegar al culto? El niño le decía, papá, tenemos que llegar al culto porque yo tengo la responsabilidad de tocar allí. ¿Por qué? Porque él tiene un sueño. Y ahí va el niño. ¿Y sabe lo que me gusta del niño? Que cuando él sube y si ve que el baterista está ahí, porque ya él quiere tocar batería, le importa. ¿A quién llamarle un dulce? A nadie. Y cuando él ve que, oh, está el baterista. Él coge el huirón. No hay problema, yo sigo ahí. Hay otros niños que se achisman. Ay, no, 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 no. Y no hacen nada. Él sigue soñando con su huirón. Yo me atrevería a decir que el sueño es tan y tan profundo en su corazón que yo creo que él hola para que el baterista no llegue. Porque no lo hace con mala intención si así fuera. Es que hay un sueño, es que hay un sueño, es que hay un anhelo, es que hay un deseo en el corazón de ese niño de lograr, amén, algo. Y ya usted lo vio que brincó del huirón, brincó la batería. Oígalo bien, de la batería va a brincar al micrófono y del micrófono va a brincar a las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Porque para eso, así son los soñadores, los que realmente, amén, pelean, los que realmente insisten. Mira lo que dice la Biblia. Estamos hablando cosas por hablar. Lucas, no lo puede buscar si no quiere. Lucas capítulo 18 y verso 17. Porque cuando Dios habla, habla y confirma con su palabra. Lucas 18 y verso 17. Y dice, de cierto, os digo, que el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está. Entonces, usted puede decir, no, pero es que eres un niño, porque es que tú también y yo eran los niños. Y soñábamos y queríamos algo y ahí estábamos constantemente. Es tan terrible, amado, la enseñanza que ese niño nos está dando, que hasta en los ayunos ese niño está ahí. Alabado sea el Señor. Recuerdo el primer ayuno que tuvimos. Acá había un grupo orando. Allá estaba otro. Y yo estoy allá solo orando por allá. Ahí en el asiento. Y de repente yo siento a alguien que me toca. Y yo, cuando miro, amén, yo veo a Daniel con este pote grande. ¿Y sabe lo que me dijo? Mírate que voy a orar por ti, te voy a ungir. Alabado sea el Señor y le úrgeme. Y allí me ungió. ¿Por qué? Porque él está viendo algo que él anhela, que él desea. Y no simplemente lo está mirando. Y ya, él lo está poniendo en práctica. Y nos está poniendo el ejemplo a los grandes. Nos está enseñando y no nos estamos dando cuenta que ese niño, con su anhelo, con su deseo, con su sueño, nos está dando cátedra de lo que es ser realmente un soñador. Hay gente, amado, que solamente basta. Ay, algún día. No, está bien que sueñes, pero tienes que poner mano a la obra. Tienes que, amén, moverte. Tienes que trabajar. Si tú aspiras a carpintero, no te vas a ir a hacer la uña. ¿Ah? Entonces, ¿dónde tienes que trabajar? Estudiar carpintería. Si usted aspira a predicador, a pastor, ¿dónde tienes que ir? A estudiar la Biblia. Aprender la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, la Biblia dice, cuando esté allí Dios va a poner palabras. ¿Qué palabra Dios va a poner si no estudias la Biblia, si no la conoces? Eso es un error. Hay que estudiar. Hay que prepararse. Entonces, el mundo se prepara para lo que ellos entienden, para lo que ellos anhelan, para lo que ellos quieren. La iglesia tiene que prepararse. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que aspiramos, para lo que queremos, para lo que deseamos. Yo siempre tuve un sueño. Y desde que yo me convertí, desde que yo tengo uso de razón, siempre las cosas de Dios me han llamado la atención desde niño. Hasta ahí se la primera comunión, ¿verdad? Y siempre las cosas de Dios me han gustado, siempre, siempre, desde niño. Cuando conozco o soy conocido por el Señor, vengo a los caminos, yo empiezo a soñar. Y yo mismo, sin decírselo a nadie, yo decía, wow, algún día me gustaría predicar en una convención donde se reúnen todas las iglesias del concilio. Porque yo oía esos predicadores y eso era algo tremendo y a mí me gustaba. Hay gente que dice, ay, yo quiero ser como Jordan, ay, yo quiero ser como Tyrell Wood. Tú, está bien, esa es tu forma de soñar, pero la mía era, yo quiero ser un predicador de tu palabra. Y empecé a trabajar, empecé a orar, empecé a estudiar la Biblia, empecé a buscar a Dios. Un día entro al concilio como evangelista, me dan las credenciales en el concilio. Comienzo a trabajar con el concilio, comienzo a estar ahí en el concilio. Y yo decía, wow, Señor, de verdad mi sueño es algún día poder predicar en una convención anual. Siempre soñé eso, siempre. Y un día, porque Dios prueba a ver qué tú vas a hacer, a ver si es verdad que tú quieres soñar. Aquí un día, sube en el teléfono y me llama el pastor. Mi pastor en Puerto Rico es el presidente del concilio. Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Y me llama y me dice, a mí me dicen Galdi en Puerto Rico, me conocen así. Me dice, Galdi, te llamo para decirte que la Junta Directiva ha tomado la decisión de darte las credenciales de pastor. Te queremos dar las credenciales de pastor porque vas a tener más privilegios, vas a poder casar, vas a tener más oportunidades como capellán entrar a ciertos lugares y te beneficia. Y eso está bien, eso es algo, wow, de pastor, puedo casar, está bien. Así mismo hice yo, como usted está en silencio. Y le dije, ¿sabes qué, pastor? Yo no quiero esa credencial. No, pero ¿cómo tú te vas a rehusar? Mira que hay unos beneficios, mira que hay que no. Yo sé a lo que Dios me llamó. Si usted me quiere dar mi credencial, démela. Es lo que Dios me llamó. Démela como evaquerista, que es lo que Dios me ha llamado. Y volvía tratando de persuadirme. No, pero piénsalo, mira, que hay unos beneficios importantes. Y tú estás, yo para ese tiempo yo pertenecía a la directiva insular del concilio. Y me decía, pero piénsalo, porque aquí, mira, y tú sabes, y casi todos los de la directiva podemos casar. Y yo le dije, si quiere darme, dame la de barrerista. Y yo, está bien, hermano, respetamos su decisión. Y enganchó. Luego, como a los dos o tres días, vuelve el pastor y me llama. Yo cojo el teléfono. Le digo, pastor, ¿cómo está? Me dice, ¿sabe qué? La Junta llegó a un acuerdo. Y tenemos ya, ahora en enero, nuestra asamblea anual y usted va a ser el predicador. Lo que yo había soñado, ahí se estaba cumpliendo. Lo que yo había deseado por tanto tiempo, pero Dios me probó primero cuáles eran mis motivaciones. Si yo me tiro y cojo aquella credencial para creerme, ay, esto, ahora soy pastor, ahora puedo casar, ahora puedo hacer esto, pierdo, amén, lo que Dios me tenía detrás de todo eso. Por eso, nuestros sueños tienen que ir lineados a la voluntad de Dios, lineados a lo que realmente Dios quiere. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe sus sueños? ¿Sabe por qué mucha gente no recibe gloria al Señor lo que tanto anhelan? Amén, porque sus motivaciones son erróneas, sus motivaciones es para levantar su ego, para levantar su orgullo. Y Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, dice, si te doy eso te vas a perder, te vas a ir por la barranca, mejor no te voy a contestar esa petición. Por eso es importante que nosotros, amados, seamos sinceros con Dios, fieles a Dios. Usted no tiene que luchar para que nadie lo vea con usted, lo importante es que Dios lo vea. Y cuando ese es su objetivo, realmente, entonces Dios empieza a ponerte en gracia, entonces Dios empieza a abrirte la puerta, entonces Dios empieza a exhibirte, alabado sea el Señor. Pero tenemos que pelear por nuestros sueños, no podemos simplemente ahí quedarnos de brazos cruzados. Pero yo no sé qué es lo que tú estás soñando, yo no lo sé, tú lo sabes, tal vez tú estás soñando, wow, Dios mío, estoy orando por mi matrimonio, estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi esposa, estoy orando por, ¿sabes qué? Porque Dios nos está diciendo, no vas a morir hasta que no veas tus sueños hechos, realidad, siempre y cuando tú pelees por tus sueños, siempre y cuando tú pelees por lo que tú quieres. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel Estaba en el cautiverio, le cambiaron el nombre, le querían cambiar la comida, le cambiaron, todo le cambiaron, pero no le pudieron cambiar su sueño, su corazón, que era, ¿sabes cuál era el sueño de Daniel? Agradar al Dios todopoderoso, no importa el lugar que usted esté, no importa el lugar de trabajo, no importa la situación, no importa la circunstancia, usted tiene que entender que una vez y por todas, que el Dios que anda con usted es el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, le preguntó a Jeremías, Jeremías, ¿habrá algo imposible que yo no pueda hacer? Hay un refrán, yo espero, ¿verdad? Que lo he oído por ahí, ni quiero escucharlo, pero cuando yo oigo ese refrán, me pongo que si me corto, no boto sangre. La gente dice, ay, que Diosito, y Diosito, que Diosito, que Diosito, que el Señor se prende al diablo, el Dios que yo le sirvo, es el Dios todopoderoso, que hace los sueños realidad, que cambie el destino del adicto, que cambie el destino del alcohólico, que cambie el destino del que está perdido. Ese es el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Y Dios quiere, Dios quiere darle vida a tu sueño, Dios quiere, gloria al Señor, que tú puedas ver eso que tal vez tú llevas muchos años y puedas estar pensando, chacho, llevo tantos años con este hombre y no cambia. A lo mejor el que tienes que cambiar eres tú, porque así es. Y este hombre no quiere cambiar. Y esta mujer no quiere cambiar. Tranquilo. Sigue orando, sigue peleando, sigue confiando, sigue creyéndole a Dios. Los sueños se pelean de rodillas. Los sueños se obtienen de rodillas, clamando, buscando la presencia de Dios. No te puedes dejar desenfocar por lo que tus ojos ven. Siempre que Dios habla, siempre, amados, métase eso en el corazón, métase esto en la mente. Siempre que Dios habla, sucede lo contrario. Casi siempre. Para Dios probar primero la fe nuestra. Para Dios probar primero qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. Si le vamos a creer o no le vamos a creer a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, y cuando usted confía en Dios, aunque el problema se ponga más difícil, yo le creo a Dios. El hijo está más hundido cada día más, yo le creo a Dios. Aunque las cosas, amados, sean contrarias, y la iglesia cada día la ve aún más vacía, yo le creo a Dios, alabado sea el Señor. De que Dios lo dijo y de que Dios lo hará. Dios no hace cosas por hacerlas, como decían el martes pasado. Cuando Dios hace algo, es porque Él va a engrandecer su nombre, alabado sea el Señor. Y usted, amado, usted dirá, y usted siempre nos está diciendo lo mismo, o piense lo que usted quiera. Yo sé lo que Dios me está hablando, yo sé lo que Dios me está diciendo en mi interior. Algo grande viene de parte del Espíritu de Dios sobre el pueblo. Y Dios está buscando gente, soñadores, que se atrevan a creerle a Dios. Tiene que creerle a Dios, amado. No puedes conformarte con que, qué lindo canta el hermano, qué lindo predica aquel, qué lindo. No, pues también entra marca la historia. Haz algo, muévete. Si eres bueno, o si eres buena, haciendo, haz pupusa. Haz lo que sea, amado, pero haz algo para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Dios levanta a Moisés, cuando Dios levanta a Moisés, Moisés no podía hacerlo todo, ¿eh? Le iba a explotar el corazón con aquella gente tan dura y tan difícil. Pero Dios le puso a Moisés gente a su lado para lograr su sueño. Dios le puso albañiles, Dios le puso artesanos, Dios le puso cantores, pero todos trabajaban para un mismo jefe que era para el Dios Todopoderoso. Amén. Y así es el cuerpo de Cristo. No importa, hay algo que Dios te ha dado, hay algo que tú sabes hacer, hay algo, gloria al Señor, que va a bendecir el pueblo de Dios, hay algo que tú sabes hacer, que va a traer bendición a la vida del cristiano, que va a traer bendición a la vida del pueblo, y tienes que ponerlo en función, alabado sea el Señor, para que tu sueño se haga una realidad. Y de sueño, ¿sabe usted? Usted, usted es grande, amado. Usted sabe de sueño, porque usted ha logrado ciertas metas en este lugar. De la misma forma que usted trabajó incansablemente, que posiblemente hasta horas extras le metía trabajando, métele horas extras también a la jodilla, para que tú veas que tu sueño, mamén, lo vas a ver más rápido, para que tú veas, amén, que Dios va a hacer ese milagro que tú estás esperando, amén, pero todo el tiempo para lo material, todo el tiempo, para lo material, todo el tiempo. ¿Para qué? Si a fin de cuentas, el anticristo va a tomar control de todo eso. Claro, no estoy diciendo que usted no logre sus sueños, logre sus metas terrenales, no estoy diciendo eso. Usted siga. Y si tiene metas de hacer, de construir, usted siga hacia adelante. Pero no deje el sueño que verdaderamente vale la pena. Simeón llegó a la casa de Dios. Él no sabía que ese era el día de la bendición. Él no sabía que ese día él iba a ver lo que por año él estaba esperando. Y cuando él llegó, si él tal vez se hubiese quedado en su casa, no hubiese visto lo que él quería ver. Pero ese día allí llegó María y allí llegó José con un niño. Cuando él lo vio, él dijo, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Pudo ver sus ojos, pudieron ver y sus manos pudieron palpar. Qué triste sería que usted o yo se nos vaya la vida y toda la vida nos la pasamos soñando. Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera esto, si yo fuera aquello, si yo... La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que dice que Dios es el que pone... No, no, no. Poner y producir son dos cosas diferentes. Poner, usted pone algo ahí y ahí se queda. Y así es que se quedan ahí estupeados. Pero producir es algo que va en crecimiento, en desarrollo, en aumento. Y ese crecimiento, ese deseo que tú tienes, ese anhelo, esa aspiración que hay ahora mismo en tu corazón, es que Dios te está sembrando una semilla. Y tú dices, o entras en razón, pero es que yo no tengo las capacidades, pero es que yo no puedo... ¿Cómo yo voy a hacer eso? No, solamente tú lo que tienes es que creer y que caminar y que seguir caminando. Va a llegar el momento que cuando tú abras los ojos, verdaderamente vas a tener en tus manos lo que tú habías soñado, lo que tú habías anhelado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mejor ejemplo que tenemos, nos lo están dando un niño. Y muchas veces ni lo podemos entender, ni lo podemos percibir. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes que Dios habla de una forma tan simple y tan sencilla? Hay gente que quiere escuchar una voz del cielo que le hace un tabarón de Dios. Si Dios nos habla, sí, mira, Dios me habló a través de ese niño que yo me tragaba las lágrimas. Porque yo decía, guau, como un niño nos está dando ejemplo a nosotros. Y la Biblia dice que tenemos que hacer como que, como Él, lo mismo que Él. Alabado sea el Señor. No es que nos volvamos niños y vendamos con cajitos a la iglesia. No, 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 hermano. Que nuestra forma de pensar, amén, sea como un niño. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Ahí está encima de su papá. Ahí, 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 ahí. Hasta que su papá dice, ahí se lo voy a comprar, que mucho molesta. Y se lo da. Y eso Dios quiere, que usted entienda, que usted sea así con Dios. En una ocasión, y ya termino, había una mujer que dice que iba donde un juez injusto. Y que este juez ni respetaba a Dios, ni respetaba a hombres, no le interesaba nada. Era un juez terrible, diabólico. Y aquella mujer iba constantemente y constantemente, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez no hacía nada. Pero llegó el momento que ese juez dijo, no, usted está muy metido de loco, déjame hacerle justicia. Y le hizo justicia. Y Jesús dijo, ¿cuánto más, cuánto más vuestro Padre celestial dará, amén, ese sueño que tú anhelas en tu corazón? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A qué tú estás aspirando? ¿A qué hacer un baloncelita grande? Pues entonces comienza a soñar. Pero ¿sabe qué? Te vas a quedar con la bola. Alabado Dios en la cancha cuando la iglesia desaparezca de este lugar. ¿A qué tú aspiras? ¿A ser un gran cantante? Amén. Gloria al Señor. Pero te vas a quedar cantando en los escenarios. ¿Aspira algo que algún día puedo decir, wow, logré llegar a ver lo que tanto mis ojos querían ver al Salvador de mi vida? Aleluya. ¿Sabe cuál es mi sueño? Se lo voy a revelar. Por eso yo, y lo digo sinceramente, no le tengo miedo a la muerte. Porque mi sueño es volver a ver a mi Hijo en los cielos. Y no voy a descansar hasta verlo. Ese es mi sueño. Por eso lucho con errores, con defectos, con luchas, con batallas. Pero ese es mi sueño. Algún día poderlo volver a ver. Algún día poder estar con Él en la presencia de Dios. Ese es mi sueño. Yo no sé cuál es tu sueño. Ni quiero saberlo. Ese eres tú y Dios. Ese eres tú y Dios. Pero si tienes un sueño, pelea por ese sueño. Que no te sorprenda la muerte y después diga, bendito, ese hombre que quería ser este. Ay, no pudo llegar. No. Y usted no me diga, ah, que ya yo estoy viejo. Y no. ¿Sabe cuántos años tenía este? Simeón y Ana, ochenta y cuatro años. ¿Y sabe lo que dice? Siga leyendo la Biblia. Vivían en el templo orando y ayunando. A la edad de ochenta y cuatro años. Nosotros tenemos veinte, quince, veinticuatro años. Señor, y ni venimos casi a la iglesia alabada. Así no va a alcanzar ni un catarro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando tú comienzas a soñar y a ponerte en la brecha y a enfocarte en lo que realmente tú quieres, no va a haber obstáculo, no va a haber barrera, no va a haber impedimento, no va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber diablo, no va a haber demonio. Que detenga lo que Dios ha dicho sobre tu vida para que puedas alcanzarlo. No moriremos, sino que viviremos y declararemos la grandeza de Dios. Póngase bien esta noche. Denle un aplauso verdadero a Dios. Si ese aplauso es para mí, está bien. Pero siempre a Dios es lo fuerte de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. A Dios damos la gloria. Cada vez que usted vea a Daniel, acuérdese del sueño. Ahí va Daniel. Ahí va Daniel. Ahí voy yo también. Ahí va Daniel. Yo también voy. Y pelee. Pelee. Pelee por su casa. Pelee por sus hijos. Pelee por su hogar. Pelee por su familia. Cuando hablamos de pelear, quiere decir que tenemos un rival. Quiere decir que hay un adversario que también no se va a quedar de brazos cruzados. Que va a intentar detenerte para que tú no alcances el sueño. Quiero orar, quiero orar, quiero orar. Quiero hacer una oración bien especial en esta noche. Quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y ponga ese sueño en las manos del Señor. Permítale al Espíritu Santo de Dios que cuando usted salga por esa puerta, despierte ese sueño, despierte ese anhelo, ese deseo de alcanzar lo que te has propuesto en esta vida. Si acaba el tiempo, por eso es bueno soñar ahora, porque Dios está avanzando a contestar los sueños, alabado sea el Señor, porque el tiempo se acaba. Padre, te doy gracias, te doy gracias porque nos permite hablar tu poderosa palabra. Señor, mira, cada uno de estos soñadores, de estos hermanos, de estos hombres, jóvenes, mujeres. Mira, mira, Daniel, Señor, que tú has usado para ministrar a nuestras vidas. Lo cubrimos con la sangre poderosa de Cristo, su familia, sus padres. Cúbrelos, Señor amado. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, despierta esa pasión, despierta esa hambre, despierta ese deseo de llevar a cabo nuestros sueños. Que seamos de los que le dan vida a los sueños. Que seamos de los que no necesitamos ver para creer, sino que vamos a empezar a creer, para luego ver lo que tú vas a hacer. Ahí dice este pueblo, de forma especial, múdanos en otro hombre. Que seamos diferentes. Que seamos gente, Dios mío. Que podamos luchar por lo que realmente queremos y anhelamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en estos tiempos determinados. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado, ayúdanos a poder seguir hacia adelante. Yo te doy la gloria y te doy toda la honra. Reconocemos que somos siervos inútiles. Y lo que debíamos hacer, hicimos para la gloria de Dios. Así que, no moriremos, sino que viviremos.